¡Fondo! 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 ¡Hola! ¿Qué tal mis tortugas? Yo soy Ayello Vargas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, claro que sí, hoy nos encontramos recorriendo... Mejor dicho, esto es una nueva serie que va a empezar en el canal donde vamos a recorrer diferentes bares y discotecas de la ciudad. Vamos a ir a ver qué tal es la farra. Entonces, familia, aquí vamos a empezar hoy con lo que es Beer and Shop. Queda al ladito de la clínica Zagüesos. Eso es aquí en el parque infantil, cerquita. ¿Qué tal es la farra? Sin mentirme, ¿qué tal es la farra aquí? La farra excelente, creo que es una de las mejores de la ciudad de Paz. Tenemos los mejores shots, cocteles... ¡Tremendo bar! Lo que quieran, aquí lo tenemos. ¡Ah, bueno! ¿Y usted hace cuánto se dedica a hacer back tender, se dice, ¿cierto? Aproximadamente dos años. Dos años. ¿Cuál es su mejor trago que prepara usted? ¿Su mejor coctel? No sé si lo acabaste de ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Se llama Burbuja Explosiva. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene tanto? Tiene granadina, tequila, vodka, blue curazao y crema de whisky. Mejor dicho, para ponerlo calientico, calientico, para que no se vayan en toda la noche. Sí, exactamente. Y personalmente, ¿quién cree usted que bebe más? ¿Las mujeres o los hombres? No sé, las mujeres a veces también tienen su nivel. Tienen garganta profunda, ¿no? Sí, sí. ¡Durísimo! ¿Quién de ustedes va a competir? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ahí! ¿Qué tal? ¿Fue duro o fácil? Fácil, pero no estaba en el momento adecuado. ¡No, no! ¡Más entrenamiento para la próxima! Aquí están locos ya. ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Vale, vale! ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿Dónde le cabe a tanto, tan chiquitico hombre, Ola? Eso viene de familia. ¿Bien, no? Bebedores de familia. ¿De dónde es usted? ¿Cuál es uso? Tambo Nariño. ¡Ah, el tambo! ¡Tambo representando! ¡Tambo presente! Ahora estoy aquí en este combito de mujeres, Ola. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Sigo, sigo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Tres! ¡A tozce! ¡Las mujeres tienen garganta profunda! ¡Ay! ¡No, pero ya hué espuma! ¡Eso hué espuma! ¿Qué tal la vio a la amiga ahí participando? ¡Perfecta, perfecta! ¡Durísima, ¿no? ¡Durísima! ¡A ella le cabe todo, ¿no? ¡Todo, todo, todo! ¡Ay, Dios mío! ¡A uno no lo dejen descansar! ¿Qué tal la farra en este lugar? ¡Muy buena, muy buena! ¡100% recomendada! ¡Ya está prendida! Pasaron a la siguiente ronda, ¿no? Y les toca ahorita. ¿Quién de ustedes va a concursar? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál, cuál? ¡Ella! ¡Sí, sí! Tiene que tomarse tres shops. ¡Tres! ¡Tres shops! ¿Listo? ¡A la una! ¡Ya! ¡Ay, huevuta! Este equipo tiene garganta grande. ¡Más, más, más! ¡Falta, falta, 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 falta! Yo les digo cuando ya. ¡Hágale! Todo, que no quede lo amarillo. ¡Ya! ¡Once! ¡Venga, Uba! ¡Ganaron! ¡Mejor tiempo! ¡Bien! Se ganaron un bono de 100.000. Y una pecera, ¿no? Así en la farra, aquí en este lugar. ¡Tremenda farra! Ya vieron los premios que les dimos. Ya le ganaron la pecera. Ya se ganaron los 100.000. El licor. ¿Dónde iremos luego? No sé. ¿Van a seguir bebiendo? Sí, obvio. ¿Bebiendo como locas? Como locas. Aquí acabamos este video. Espero les den like, compártelo. Y seguimos esta locura. Mucho amor para ellas. Ahora sí. ¡Buena vibra, parceros! ¡Buena vibra, parceros! Estoy ronco.